Hola, hola, bienvenidos una vez más a Seis de Copas, este podcast que hemos hecho con muchísimo amor para ustedes. Nos da un poco de nostalgia que sea el último, es por eso que venimos de gala el día de hoy, con mi sudadera de High School Musical. High School Musical, patrocínanos. Por favor, Disney, ¿qué pedo? Y bueno, traemos un tema muy divertido, una dinámica que nos emociona mucho, y lo mejor de todo es que pudimos incluirlas a ustedes también. Y bueno, me presento, yo soy María Bolio. Yo soy Marisol de la Fuente o la Sunshine. Yo soy Diana Wong. Yo soy Priscila Arias, la fashionista. Yo soy Mónica Macaco. Yo soy Fernanda Martín. Y esto es Seis de Copas. Último episodio de la última vez que nos hicimos. No. En esta temporada. Sí, que te pago. Tranquila. Igual. Pero también, en este año. En este año también. Chicas, te pones. Pues feliz año, chicas. Nos vamos a tomar la licencia de maternidad. Yo traigo un look de recalentado, ¿eh? Exacto. Ya, listísima. Se lo va a cargar. Me encanta. Buena onda. Yo creo que a la gente le va a gustar tanto el proyecto que es la primera de muchas temporadas. Sí, es verdad. Va a estar padre. Siento yo. Escriban en los comentarios. Total. Solo cosas buenas. Los malos los vamos a borrar. Por cierto, ni se tomen la molestia. Gracias. Oigan, pues nos presentamos, pero no les dije cuál es el tema de hoy. Vamos a platicar, chismear, mitotear sobre cosas que hacían nuestros ex que nos daban cringe o pena. Pena ajena. Pena ajena. Una vez más, las incluimos a ustedes. Les pusimos una cajita en nuestros Instagrams para que se pudieran involucrar. Y aquí tenemos unas. Y se soltaron, ¿eh? Se soltaron. Unas muchas. Sí. Se desahogaron. Unas que sí dijimos, ay, ¿cómo crees? Pero bueno. Unas que nos sentimos agredidas, ¿no? Sí. Hacía TikToks y todas. ¡Cálmate! No, y otro es el hilo de hoy, chavos. Maldita exagerada. Que leíamos y decíamos, oye, sí, o esto se está repitiendo mucho, pero elegimos unas cuantas. La idea y lo ideal va a ser que las que leamos, pues sean como también sorpresa para nosotros, porque, verdad, fueron muchísimas respuestas. Entonces, yo quiero empezar con esta. Todo en anónimo, ¿no? Sí. Esta dice, pedía que le quitaran la guarnición de su comida y se la descontaran del precio total. No, si es tu moch. No, para todos, todos son deberes. No, ¿le puede quitar el cilantro? Pero ¿cómo que quítame lo del precio? Si no le pones sal, ¿me la descuenta? Si no lo haces sin amor. Ay, es una vejita. No, oye, también, a ver. O sea, entendemos que no siempre, porque estamos hablando en este caso de parejas, ¿no? De relaciones. No siempre se puede salir a comer porque no siempre se tiene la posibilidad. Va, o sea, válido. Hoy comemos en la casa, hoy pedimos pizza, hoy algo no tan caro, hoy cocinamos nosotros. O sea, habiendo tantas alternativas. La neta sí, qué perroso, güey. Sí. Y no se escucha que fue una vez, güey. Yo voy a decir algo. A mí no sé si me hubiera dado pena si lo hiciera una vez. O sea, como de, güey, chicle y pega, vas a un restaurante y me conectaba el bar y es como de, pues, oye, no sé, no me da tanta pena. No, en verdad, no te gusta ninguna de las guarniciones. Ajá, y es como. Solo tienes antojo de la carne o de lo que sea, sí. Vea, ¿no? Exacto. Pero no, mames, o sea, de estar ahí de que, oiga. Si se hiciera. ¿Qué te hace o me lo rebajas? Si se hiciera costumbre. Yo lavo el plato. Yo solito lavo el plato. O sea, ¿cuánto cuesta la guarnición? O siempre sabes cuánto cuestan tus cuantos descuentos. No, no, y normalmente la viene incluida. Pero, o sea, a mí, no sé, si hubiera, si es un restaurante de carne y vas y pides la carne y es como de, ¿con cuál guarnición? No, 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 no pediría que me les cuenten de la cuenta. No, no. Sí, ni una. Claro, está en la cuenta. No te lo comes y ya, güey, o lo pides. El tema, yo creo que a mí también me diría mucho cringe, no es el, oye, pero tráemelo sin guarnición porque justo como dicen, chance nada más se te antoja el platito fuerte, ¿no? Total. Pero no preguntas que si entregas tu tarjeta naranja de punto Soriana, ¿cuánto te pueden quitar de ahí para tu platillo de 300 pesos? ¿No? Eso sí. Esa es una falta de respeto para el chef y la gente que trabaja en el lugar. El regateo en todas partes, ¿no? Sí. En general. O sea, el regateo general. Y eso sí me he mencionado igual. Bueno, pero les voy a decir que, que White Sican voy a sonar, pero en Estambul, en el mercado, en Turquía, en el Gran Basar, o regateas, o te ven la cara de idiota. Ah, bueno, estamos en México. Ya sé. No, pues aquí también se puede regatear poquito. No, y depende qué, güey. Pero depende dónde. Siento que no regateas en un restaurante. Ah, exacto. Y también pasa mucho. Precio fijo. Que siento que es por país, no sé, pero no me imagino un mexicano yendo a regatear a un restaurante en Estados Unidos, ¿sabes? O sea, siento que a lo mejor siente que has derecho aquí. A ver, si me llevo ya a las 5. Exacto, güey. Distinto. Ya déjemelo en 100, ¿sabes? O sea. Sí, es que depende de dónde. Bueno, ¿quién tiene otra? Yo soy malísima, yo no me atrevo. Yo tengo una. ¿Trauma muy traumático? O sea, no me atrevo a regatear, es como 400, perfecto. Ok. Y le doy 500 y me dice, no tengo cambio. Y yo, perfecto, ¿cómo se lo? O sea. O sea, me da aterrón. No, yo no hice. ¿Y invitan a Amanda Martín a sus negocios? Sí. Clientaza. Clientaza. Oigan, me parece un poco traumático la cantidad de mensajes que hay acerca de la higiene personal. Es guachis. No, mames. Báyense. No entiendo por qué no se bañan, por qué no se lavan los dientes. Piense el culich, güey. Por favor. Rasúrense. El ombligo, marica. Sí, el ombligo. Vieron que hace unos años se hizo viral que una morra le dijo a su güey, porque estaban bañando juntos, y la morra le dijo a su güey como de, no te vas a lavar como entre las nalguitas, o sea. Ahí. Más que nada lo que viene siendo el columpio del ano. Que este güey le dijo como de, pues eso no se lava, ¿no? Y la morra le dijo, güey, ahí va a traer. Y no se limpia la caca, güey. Ah, pero porque es que esos de putos. Es de homosexuales. Sí, sí, justo, justo siento que eso. Bueno, el punto es que la morra llevó esta experiencia a Reddit y puso como de, oigan, alguien más a sus novios, no sé qué, y un chingo de vosotros comentaron como de, no mames, esa parte se tiene que lavar. O sea. No mames, güey. Todo, cabrón. Es la principal. Ahorramos agua si no nos lo vamos a hacer. Exacto, exacto. Es boima. No, pero sí muchísimas. Está cabrón. Está muy cabrón. O sea, si no mencionamos tantas es porque de verdad. Más del 50% es acerca de la higiene. De higiene personal y de temas como de olor, ¿no? O sea, es como de, me daba gozo que a mi novio le huela el ombligo, por favor. O sea, el ombligo se repitió bastante. Sí. Muy curioso. Se lava los ombligos, amigos, también. No sé si se los dijeron. Y si tu ombligo huele mal, ve al médico. No es normal. No es buena señal. Exacto. O sea. Sí. No, y también hasta le puedes diagnosticar algo ahí al güey. Tal. O a la morra. O a la morra. Porque también habrá quienes de eso peque. Sí, yo tenía un ex que se metía el dedillo al ombligo. Y el olor le gustaba tanto. No, no. Le gustaba. Sí, güey, le gustaba. Ahí se daban unos pasones. Güey, no. Perdón. Mónica, de verdad, Sunshine se estaba casi guacar. Esto le voló un animal en el hombro. Pero bueno, estaba más limpio que el ex de María. Claro, sí, sí. Ya, comité en este episodio. Entre más historias cuentas, más me entristezco por ti, por tu dignidad. Deberías estar orgullosa que sigo viva. No, hermana, estoy sorprendida. Más que orgullosa. Y Marica es mutuo, ¿eh? O sea, como que siento que entre nosotros. Aquí hay uno que dice que me diera besos al despertar sin haberse lavado los dientes. Me parece eso que ves en las películas, que se acaban de despertar y ya se andan besuqueando, me parece sumamente asqueroso. A mí me está bien. Porque yo siempre soy de que, yo me despierto y no hablo. Literalmente Luis me habla y yo le hablo. Sí, yo también. Me paro, me lavo los dientes y ya regreso y ya podemos tener una conversación. Bueno, yo también. Me causa mucho conflicto. Yo he estado con personas que se me despierta. Digo, un beso chingón, ni de pedo. No, 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 no. Pero yo. Bueno, un quiquín, sí, pero con la boca cerrada. Casi, casi. Sí, pero no le cantas a quien su cara de que va y se suena. Es que lo estoy por abierto, güey. No, pero. No, guácala, please. No, pero yo también. A mí no me, a mí no me incomoda, o sea. Ay, no, a mí sí, guácala. Darle un beso en la mañana. No, no agarrármelo así de. Meterme la lengua, güey. No, pero buenos días y me da un beso, no, no me incomoda. No, yo tampoco me incomoda. No, yo sí, vente a lavar los dientes. Sí, yo, yo sí. No, ni yo, no. Yo igual soy de que. Depende la persona. Yo directo a la dada. Y esto lo platicé en uno de los episodios de Guácala Cargo, de mi podcast de sexualidad y relaciones sexoafectivas. Claro que sí que pueden encontrar la transmuta temporada en PODIMO. Como pueden ver, aquí cada uno tiene su propia competencia. Tuvimos un episodio de olores y muchísima banda decía que no importa qué tanto te bañes, y eso también se repitió mucho dentro de lo que nos escribieron de lo que les da Crunchy del ex, es que a veces hasta bañándose no les gusta el olor. Güey, hay un tema muy importante en la química de los olores, del humor de las personas. Puede ser incluso con tus valedoras, ¿no? Ni siquiera tiene que ser con específicamente tus vínculos sexoafectivos, pero en el sexoafectivo es aún más, cabrón, que te cause desagrado el humor de la persona, y no necesariamente tiene que ver con su grado de higiene. En lo personal, con mi expareja, Iván, güey, podría no bañarse y me gustaba su olor. O sea, no era algo que me desagradara. Y por el contrario, he salido con vatos que por muy bañados y enlocionados incluso que estén, digo, no puedo. Sí, eso tiene que ver también con la química que tiene. Sí, es un tema químico completamente. Exacto, entonces por eso es que podría creer que también, pues, si Javi no se lava los dientes inmediatamente en la mañana, no le va a dar asco a fer. Sí, yo tuve una pareja que a mí no me molestaba nada su humor, me parecía sumamente sensual, y podía estar recién bañado, perfumado, llegaba a la casa y mi mamá y mi hermana, ¡no lo hueles! ¡Huele rarísimo! Y yo, güey, a mí no me huele, a mí me huele muy bien. Claro. Y si es... Eso es literal. Pero era limpio. Es la química de la enjulia. Pero es que hay un olor distinto, o sea, está el olor del humor, que puede no ser compatible químicamente contigo, y está el olor de la mugritud, de la no bañación. O el olor del sudor, ¿no? O sea, siento que ya no es como, oh. Sí, se repiteña mordito. Hay gente que suda y huele espectacular, güey. ¿No está? Sí, porque... ¿Cómo? Sí. Yo sí he tenido parejas que digo, uff. Soda más cobrada. Luis llega de hacer ejercicio, llega sopa y... O sea, no huele. Y no huele. No, o sea, no huele. Bueno, pero en la mañana así no... Quiquín rapidito, así... Quiquín a lavarse los dientes. Por acá puso una... Eso sí me da tema. Que se, este... Que cuando iban a hacer el uyuyuyui, siempre traía boxers de la América. ¡Ay! Y entonces ya no quería coger. O sea, digo, no... O sea, me da igual, pero está muy cagado. Sí, muy FIFA, ¿no? Es muy específico. Sí, muy específico. O sea, esa experiencia personal. No me ha pasado, pero tampoco me parecería lo peor. Quiquín a ser sensual y que esté... Sé de... Y que eso le parezca sensual. ¡América! Ay, pero yo no creo que eso... Siempre, o sea, que tuviera... Que siempre los tuviera, güey. O sea, de chones de la América. O que fueran nada más tres y que los repitiera. Ahí te va este. A ver. No sé. Que cuando estábamos acostados me rascaba con las uñas de los pies. ¡Y! Güey, qué raro, ¿no? O sea, unas cosas de cariñito, güey. Pero qué tan largas tienes que tener las uñas de los pies. Me los imaginé como juntando los piececitos románticos y él como... Ay, no, guácala, güey. No sé, o sea... Sí está raro, ¿no? Si se dejaba las uñas... ¿Te rascas la espalda? No manches, no. Vean esta. Con la garra de Gavilán Pollero, no. Que bailara tectónic. ¿Cómo es tectónic? Es el de... Tú lo bailabas. Sí, yo trataba de hacer tectónic. Creo que es el ex de Fer. Y yo le enseñé. Y lo que sabe y yo se lo enseñé. No sé, a mí eso no me daría oso. O sea, que bailara algo no me daría oso, la verdad. Güey, que escupiera todo el tiempo en la calle y hasta la manejando. No, eso sí, no. No, eso sí, guácala. Yo tengo duda, pero siento que eso sí es como, he conocido, no estoy hablando de generalizar, he conocido más vatos que mujeres que escupen. O sea, que es como de, ah, si no te... Siento que son pocas las mujeres que escupen. Yo ni una sola, yo tampoco. De hecho, sí, yo tampoco, pero no quería verme... No quería que se pareciera a una... Yo a ningún hombre tampoco, güey. No, yo sí. Y ahí es donde digo, ¿de dónde viene? Es una garrasperita. ¿Cuál es la razón? Es la manzana de Adán que se les atora. Ustedes escupen en la calle. No, ¿verdad? Y ellos no. O sea, no hay ni idea y no lo puedo controlar. No, es un tema de educación. Sí, no. Yo tiene que ver. Sí, me parece muy fuertísimo. Siento que no se sonaron la nariz y los mocos se les están bajando la garganta. Güey, hablando de mocos, hubo alguien que puso que varias veces lo cachó embarrando mocos en la pared. Güey, de verdad, no sean así, güey. No, no. Es un papel higiénico, los kinex, o sea, el pañuelito. Sí, sí, o sea, que... Es muy raro, son como... El tema era cosas que te daban oso de tu ex. Y estamos hablando como de educación básica, güey. Sí. De cositas que harían los animalitos. ¿Sabes? Es como... ¿Por qué? O sea, yo siento horrible, porque yo tengo muchas historias en este episodio. Yo tuve un ex, y luego tuve un quedante, y luego tuve un quedante, que tenían esa manía, y el pobre quedante no tuvo oportunidad justo por eso, pero se sonaban en la regadera. Ay, eso también me parece que no. Y dejaban los... O sea, lo de menos... Ya, güey. Se quedaban. Se quedaban. No, güey. O sea, yo me metí a bañar y de repente un moquillo ahí. No, güey. No, güey. Vamos a bocarear dos, no. Y luego, con otro quedante, el quedante este, de repente voy al baño a lavarme los dientes, y a la hora que voy a lavarme los dientes en el lavabo, güey. Ay, no puedo ver. Yo te estoy, Moni, nos cuentas después. No, sí, acaban, acaban. Y ya cambiamos. O sea, en el lavabo había mocos, güey. En el lavabo había mocos, güey. Porque se sonaba en el lavabo, pero no los enjuagaba, güey. Y entonces, a lo que me llego a lavar los dientes, me dio muchísimo asco. Yo creo que lo, ajá, justo lo peor de, 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 pues, de tener una falta de, de higienes, además lucirla con orgullo, ¿no? Sí, no, no. Y entonces, preferí no bañarme, preferí no lavarme los dientes, y me fui con el oxiquín. Me parece horrendo. ¿Qué opinamos acerca de que se saquen la mugre de las uñas en la mesa? Ay, no mames, prevenido. O sea, tipo así de... No, no, güey, no. Güey, hay niveles, hay niveles. No, porque para empezar, ¿por qué tendrías espacio suficiente en las uñas para sacarte la mugre? Bueno, primero que nada, yo sí, pero por eso cargo con un cepillo. Sí, yo cargo con mi cepillo para lavarme las uñas. O sea, aquí el específico habla de un vato, ¿no? Sí, claro. Sí, no, 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 güey, no. No, a ver, vatos, córtense las uñas, ¿no? Bueno, a los que les gustan las uñas largas, manténgalas limpias. Güey, ¿ustedes has visto? ¿No? Claro, ¿no? Este vato tiene todas las uñas como, no con la mejor higiene, pero sí cortadas. ¿Y solo esta uña larga? Es por la coca, ¿no? Es por la coca. Ah, sí, a mí me decían que era por la guitarra. Sí, pero también los guitarristas la usan. Pues tú te iba a decir, un primo nos mintió, porque decía que era por la guitarra. Sí, para la guitarra también se usa. Mira, aquí estamos también, además de diciendo... Y Diana feliz con la uña chica. Pero, güey, también depende qué mano, güey. O sea, porque para la... Si eres diestro, la mano izquierda no puedes tener las uñas largas. Tendría que ser a huevo en la derecha. Todas las cuerdas y hacer los rasgueos. Quiero analizar a todos los músicos que he conocido en mi vida para ver si era mentira. Tengo un amigo que sí, güey, y toca de huevos y toca. ¿No te hacen una como cosita, un tren, güey? Sí, pero es distinto. Sí, se le llama uña también. O sea, un... Oye, ahí te va este, y me perturbó un montón. Que se hablaba muy cariñoso con su hermana y andaban de repente de la mano. Ay. No mames, no. Híjole. Sí, está raro. Eso no es... Ajá. Sí, está raro. Sí, está raro la pena, es una preocupación. De la mano, no sé si lo vería tan mal, si fuera como de somos hermanas y de repente es como de, ay, como mi hermana, no sé qué, si estamos... No, eso no es agarrar. De la mano, güey. Nos salimos de qué. No, pero para qué. Ah, bueno, así ya. Para que le causara oso, yo siento que ya es el tema de, güey, o sea, estoy con mi novio y mi novio va con su hermana y es como... De la manera de que la hermana tenga cuatro años. Ok, puede ser eso. Ajá. O sea, la hermana podría tener cuatro años, cinco años. Pero siento que no. Sí, no le daría tanto, pero siento que no. O sea, yo con mis hermanos mantengo mi espacio personal. En la perra vida le agarré las manos a mis hermanos. Oye, el galán de una amiga, no, este no me lo escribió. Y creo que no ve en mi contenido, entonces no pasa nada. El galán de una amiga que tuvo en algún momento era, o sea, se saludaba de beso en la boca con su mamá. ¿Sabes? Como estos de, mamá, hola, mamá. Y yo, ¿cómo? Yo sí tengo saberlo tema con el... ¿Qué? Los chicos entre familiares. Pero güey, ni de chiquito. Está fucking weird. Me parece lo más... Ahora imagínate, hemos de haber tenido 19, 20. Como que siendo que el vato justo está con la hormona alborotadísima. Sí, güey. Y saludando de beso en la boca a su mamá. No sé. A mí me hace ruido. A mí me hace mucho ruido. A mí me hace mucho ruido. Y lo he hablado en mis redes y la gente se ha puesto loca. Es un tema que he tocado y me parece... Sí, sí, lo he visto. Disturbing. Una cosa es que llegue corriendo un chiquito a ti y que sin querer te des un kiko porque... Como que la emoción y tampoco vas a empujarlo a que no. ¿No? Pero mucha gente le da besos en la boca a sus bebés también. Es antihigiénico. Sí, justo. Las bacterias. Pero deja... O sea, además de lo antihigiénico, o sea, me parece como... Pues es una zona erógena. No la toca. Sí, total. O sea, ni tú ni nadie toca la boca de un chiquito. Tienes el resto de la carita. Exacto. Besitos de la carita. Es un malo. O sea, le puedes dar besitos de todo al... O sea, es la única parte de donde... Y yo pensaría, pues, ¿cuál es la necesidad? O sea, si quieres besar mucho a tu bebé, bésalo en todas partes, pero ¿cuál es la necesidad de la boca? No, en todas partes. Si la boca... Bueno, no. Sí, en todas partes. Pero bueno, sí. Pero sí. Se sabe que son. Ajá, pero me refiero a... O sea, la boca es una parte que está como directamente relacionada con el vínculo sexo-afectivo entre una pareja. Tienes demasiadas terminaciones. ¿Qué necesidad, güey? Dale besos en la mano, en los cachetes, en la narizita, güey. Si quieres acercarte a la narizita. Yo tampoco estoy de acuerdo. No. Sí, no. Cringy. Sí, me brinca muchísimo. Oye, ahorita que hablamos de la regadera, rapidísimo, este... Vi una hace rato que se metía a bañar a su propia regadera con chanclas. ¿Qué opinamos? Sí, hay gente que lo hace, güey, pero... Yo no entiendo por qué. Yo tampoco. Lavas tu regadera, ¿no? La gente que se mete a su propia regadera con chanclas. Sí, porque entonces ¿cómo lava la regadera? Claro. Exacto. Si no confías en ti misma, ¿por qué? A ver, Ferraz. A ver, que sudadera que diga. A ver, Ferraz. Si te vas a otro lado, o sea, si te bañas en el gimnasio, en la chingada... Es obvio. Obvio, sí, pero en tu propia regadera. Amigos, ¿por qué estarías en cualquier lugar que no sea tu cama sin zapatos? ¿Cómo? Yo me la digo descalza, güey. O sea, en mi casa tú sabes que estamos descalzas, no mames. Traemos las sandalias. Sí, hay sandalias. Y sobre la alfombra traemos las calcetitas. Yo siempre traigo calcetitas. ¿Por qué estarías descalzo parado en algún sitio? Yo salgo a la calle descalzo. Para que tus pies es súper bueno. Sí, es bueno. Mañana vamos a hacer grounding. En la tierra, en el pasto. Para que tu centro llegue a la tierra. A ver, ¿por qué habrías de entrar sin zapatitos a cualquier lugar? ¿Dos? ¿Qué tal que te metes un retrovergazo porque te resbales con el jabón o algo que... Los chanquitos no son con la chanca. Los chanquitos no son con las chancas, güey. Claro que no, tus chanquitos tienen que tener como... Antiderrapante. Ajá, como aerodinámica. No, yo te voy a decir algo. Número uno, la mayoría de la población... Se supone que en Australia hay una gran amplia parte de la población que nunca usa zapatos. Van súper descalzos, en la calle están descalzos. Y es como parte de contacto con la naturaleza. Cero tienen problemas de higiene. O sea, ni es que haya una epidemia de hongos en los pies. O sea, no. Pero yo siento como a mí al revés. O sea, es como de... Si traes tu chancla, pues ni siquiera estás mojando bien tu pie. Claro. O sea, te pongo la... ¿Cómo lavas tu chancla bien? O sea, claramente te agarras de algún lugar, te quitas la chancla. Y ahí no te vas a dar el vergazo. Y ahí no te vas a dar el vergazo. Estás agarrada de un lugar y te tallas tu plantito de tu pie. No, güey, no. No, está raro. Vamos a subir al perfil fotos de pies y la que lo tenga más bonitos tiene razón. Si se la van con... No, y vamos también... Pero no OnlyFans. Exacto. No, también esta semana, durante estos días, les vamos a dejar unas encuestas de algunas de estas cosas para que nos cuenten si lo hacen o no. Está bien. Está duro. En esta mesa es saber que no estoy sola en este mundo porque de estas culeras. En esta mesa es raro. Sí. O sea, la única es Diana, ¿no? La única es Diana. Sí, o sea, yo uso chaclas nada más en... O sea, yo a veces, hasta en las albercas me meto con mis zapatitos de... Sí, claro, los zapatitos que son los de escualo, sí, claro. Pero a mí sí me dañar en unas albercas públicas o algo así. Es que hay ñañaradas. Por ahí. Sí. Pero en mi casa... Sí. No poderme ni siquiera tener la confianza de bañarme completa yo sin el chanclerío. Pues obviamente sabes que no hay hongos en tu regadera, pues la lavas, güey. Pero ¿por qué deberías de no traer zapatitos? ¿Por qué la lavar? ¿Por qué la estás vallando, güey? No puedes andar con zapatos todo el tiempo. ¿Sabes qué? A partir de hoy son cinco de comas. Me voy. Bueno, siguiente. Y se rompió una copa. ¿Nuestra cuota de inclusión? Ah, sí, cinco de comas. No me pueden perder, perros. ¿Quién tiene? A ver. Yo tengo una, güey. A ver. A ver. Me habla chiqueado frente a mi familia y me da oso. ¿Qué opinamos del baby talk? ¿A qué? Mi mamá. Me mamba el baby talk. ¿El baby talk? ¿Le habla como bebé delante de su familia? No. No, en frente de todos, no. No, en frente de todos, no. Yo sí hablo como estúpida con mi esposo, pero él y yo. Él y yo. Yo también. O sea, sí soy muy estúpida. Pero yo. Yo también. O sea, no nada más baby talk. En general, darme besos en público me incomoda, güey. O sea, ¿sabes? De que un kiko va. Public affection no te gusta. ¿Por qué? Porque a mí me incomoda ver a otra gente, güey. ¿Sabes? En el parque ahí sabroseándose. Es que sí hay parejas que se pasan de la. Y en Guadalajara es legal, ¿no? Yo sí. El parque de España es para los perritos, no para que ustedes se pongan de perrito, chicos. Toma. No, yo public affection no tengo problema con besos en público. Digo, depende. Hay de beso a beso. Para molestar a mi sobrino y a su hermana. Es como de, te amo, amorcito. Ya sabes, pero no nos besamos. Es para chingarlo, ¿no? Ajá. Pero el baby talk se me hace de las cosas como. Y vi un video en TikTok, fuente de información súper fidedigna y estudiada. En el que decía que es como de los niveles más vulnerables. Cuando ya juegas a ser chiquito con tu pareja. O sea, es como de ya barreras súper abajo. Y eso es algo que yo disfruto mucho. Pero en público. No, no, no. En público, jamás. En privado. Jamás. Y de hecho, el otro día le decía a Javier, se me hace súper raro porque este es un Javier que nadie nunca más va a conocer, ¿sabes? Jamás. Y el otro, no, nunca. Nadie. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? No, y yo, yo, perra. ¿Qué pudo con lo tóxica? Y sus exes. Bueno, sí también, pero nos da igual. Pero el punto es que, o sea, es más fácil que yo haga baby talk con mis amigas o así de broma. No, Nel. Pero, no, pero es más probable que mis amigas me vean a mí o se imaginen cómo lo haría yo. ¿Qué? Que sus compañeros de trabajo se imaginen al Javier que yo conozco, ¿sabes? Obvio, obvio. O sea, ese baby talk de, y yo lo amo, cero me da cringe, cero me da. A mí no me encanta el baby talk, pero no en público. Pero si llegara mi güey a hablarme con baby talk enfrente de mi mamá, lo mando a chingar a su madre. Por dos. No mames. No, no es así. Yo te voy a decir que yo era, yo era súper hater de esto, o sea, yo sí, después de que mi divorciera como, en la perra vida me van a oír a hablarle bonito a alguien y la chingada. Güey, llegó, llegó un güey, Lingüini, y corte B. Hola. O sea, güey, y mi hermano nada más me veía así en la calle y me decía, güey, ¿sí te acuerdas, güey? Todo lo que hiciste. Deje cualquiera. Sí, porque María lo hacía enfrente de todos. Porque, sí, güey, o sea, para mí sí fue un güey con el que pude, boom, bajar todas mis barreras. Sí, era súper cringe. Ese es súper cringe, güey. O sea, a mí me da cringe mi hermana, ¿sabes? Y de hecho, a mí me da cringe. A mí también. ¿Cómo andré uno? ¿Sabes la canción de Karin León y Maluma? Ahora cuatro de copas. Ah, bueno, tin, 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 a ustedes. Oye, la verdad yo sí soy muy fan también del Baby Talk, a mí me parece espectacular, güey, lo amo con todo mi ser, pero same shit, si llegan y estamos mis papás y llegan ahí, un bebé chito, pichacho, que vaya a querer comer, como ni te tanto, pero gracias a mí los cinco, güey. Claro que sí, claro que sí. De hecho, Luis y yo en La Luna de Miel, solamente hablamos como, hicimos mucho Baby Talk en público, y conforme iba acabando la luna de miel, los dos decían, ya tenemos que parar porque ya vamos a regresar a México y la gente ya nos va a entender, porque todo el tiempo nadie nos entendía, nos podíamos ser el par de estúpidos, y les decía que ya, güey, se acabó, y regresamos a México y los dos en la casa de que, ok, ya, ya, ya en la casa, ya, en nuestro burbuja, que también Luis se ve todo seco y rudo, así todo mamón, y el güey de que, hola mío, muy chito, muy chito, soy yo. Y además quemado, 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 sí. A ver, acá yo tengo otra, dice, que se levantaba el cuello de las playeras Polo. A mí sí me daría cringe, la verdad, a mí sí me parece, porque lo estoy escribiendo actualmente. No puedo. O sea, esto, esto, esta playerita Polo está levantada hoy. Sí, o sea, no dos mil cinco. Sí, no, no dos mil cinco. No dos mil cinco, cuando todos traían su cosa de Abercrombie. Sí, con doble, con doble, Polo. Y que como morra usaba, como morra usaba estorerita, güey. Como morra, traían la corenita. No, no, no quiero criticar, porque creo que lo hice un día. ¿Así? Ay, perdónenme. Uy. No. Ay, no. ¿Serían mis amigas? Claro que sí. ¿Ustedes seguirían mi contenido si ellos salieran así? No, la verdad, no. No, eso es tan grave. Yo pongo la chamarra de mezclilla y me levanto el cuellito y me hago cola de caballo y salgo a la J-Lo. Amiga. Por supuesto que sí. Polo. Es distinto. Polo. Sí, sí, es distinto. No, Polo no uso. Exacto. Sí, también. No, no, camisa blanca y chamarra mezclilla, así me levanto el cuello. Y ni modere. Y ni modere. No sé, yo tampoco estoy tan en contra. O sea, hoy pienso en mi sobrino, que digo, no es nada de ese tipo de moda, él es como más skater. No, pero ella no se usa tampoco. O sea, si lo usara hoy en día, hasta sus amigos le dirían, qué chingados, güey. No, sí tiene amigos que lo hacen. O sea, sí hay amigos que son de polito y así. O sea, siento que no es algo que pasa de moda, es algo que tú creces y se va, se queda abajo. Pero hay una etapa en la vida en la que crees que hacer eso es todo. Bueno, si juegas golf, después no te pones un apolo, pero no se tiene. Ok, ¿cuántos años tiene él? ¿Cuántos años tiene él? Sí. Catorce. Exacto. O sea, digamos cuántos años tiene él quien lo está haciendo, ¿no? A ver, yo tengo aquí uno que dice que gemía exageradamente cuando lo hacían. Eso también da un cringe. Espera, ¿es vato o es morro? Ella es, la que escribe es morra. Ok. Y él es vato. Y él es vato, el vato en el que gemía extremadamente. Ah, bueno. No, güey, sí hay que... Ah, no, 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 no tiene que ver con mi sexualidad, pero siento que la mujer gime más sexy que el vato. Ay, ¿sabes? Hay gemido de vato sexy, pero... Sí, o sea, en general. O sea, que también no, que no hagan ruido también es raro. Sí. O sea, nadie es raro. Es como... A menos de que estés en un lugar así riesgoso de que no quieres que nadie te cache, ¿verdad? Pero bueno. Ese gemido es como la respiración. Ese es un wiki, es igual, sí. Ajá. Pero ya de plano como el silencio total. Ese es de perro, güey, ¿qué pasó? ¿Cómo coge esto? ¿Qué gemido? A ver. ¿Qué gemido? ¿Coges esto? Déjame coger a mí la velocidad. Oigan, a ver, ¿qué gemido les molestaría? Yo creo que es el del señor puerco, güey. Ah, 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 sí. Ah, ese es el molestario mucho. Es que es corto y conciso. Es como... Ah, 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 ah. Sí, cada empujo. Como metrónomo, güey, de que tú, tú. Sí, exacto. Yo creo que eso me daría cringe. Sí. Ok, pero con gruñidín. ¡Ay, ay! Ahí te va, ahí te va. Mi ex me rugió, intento de león, mientras cogíamos. ¡Ay, no! Ok. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué putas, güey! ¿No? Güey, y se secó ahí, todo así. Sí, sí, sí. ¿El desierto de los leones? Exacto. Básicamente. Madre. Básicamente. Básicamente. Híjole. Güey, luego me cagaría de risa, güey. ¿Cómo soporto? Sí, no, yo tampoco. Ah, hay que escribirle y preguntarle si soporto. Porque yo no voy a soportar. No, hay que escribirle y decirle que nos mande un ejemplo, güey. Nada más para ver si lo estamos de ejemplo. ¡Ah! No me lo puedo imaginar. No, siento que como sea que haya sido, güey, en Rugido de León. Sí, ya. A huevo tuvo que ser como... Y en cualquiera de los dos que son... Pero, güey, ¿qué pensaba el cabrón de que con esto se va a prender un chingo esta morra? Sí, huevo. Yo siento que sí, güey. Sí, yo siento que sí, güey. Ay, no. Pero bueno, imagínate que el güey vio un video de cómo probar cosas nuevas. Ay, hermoso. Ya sabes, lo visualicé así como de nuevas estrategias para avispar la llama. ¿Cómo revivar la llama con mi pareja? Exacto. ¡Ay! No fue la correcta, pero apreciamos el intento. Sí. Se aplaude el esfuerzo. Se aprecia el esfuerzo. Más bien, hay apoyo, solo falta talento. Exacto. Sí, exacto. Yo aquí tengo una que dice que era medio malandro y usaba muchas groserías o doble sentido y me daba cosas y llegaba con mi familia. Gran tipo. Gran tipo. Sí. Tremésimo. Sí, a ver, hay lugar y hay niveles. Hay lugar. A ver, mi amor, préstala, préstala pa' no chambear. Sí. No puedes decir eso en frente de la familia. Men. No mames, jamás había oído el préstala pa' no chambear, güey. Yo tampoco. ¿Por qué no? Es espectacular. Necesito una sudadera que diga eso. Me gusta la pa' no chambear. Me gusta la pa' no chambear. Me gusta la pa' no chambear. Oye, aquí hay una que dice, durante el delicioso. Oye, ¿qué pensamos del malandro? Ah, perdón. Me dice. O sea, yo soy súper pelada y me gusta decir groserías. Sí. Y me gusta sentirme cómoda que alguien diga groserías conmigo. Pero hay lugares. Y hay maneras. Y hay maneras. Y hay maneras. A ver, o sea, yo soy la más mal hablada, yo creo que de la mesa, güey. Y la más alburera. Y la más alburera de la mesa. Pero lo haces muy cagado. Te agradezco muchísimo, pero jamás en mi vida, güey, he llegado con mi jefe como de ¡Ah, préstala pa' no chambear! No es cierto, te creas. ¡Eh, qué bonito, bueno, ahorita nos vemos, vales vergaos! ¡Ay, güey! ¡Claro! Hay lugar y hay... Aprende a leer la energía del cuarto. En tu trabajo, Dindy. No, güey. En tu trabajo, Dindy. Y si ya le dio cosa llevarlo con la familia es porque debe ser algo que, pues, hace... En lugares que chancen. Inapropiado. Con, ajá. O sea, ¿por qué? Con la abuelita, güey. A mí no me daría pendiente, por ejemplo, llevarte a mi casa. Te agradezco. Gracias. Sabiendo cómo eres, ¿no? Porque sé que... Una filosa, la María. Que te podías controlarte. Claro, claro, claro. ¿Es qué es eso? O sea... Ay, no lo hubieras visto cuando... Mi mamá ya la adoptó. Cuando conoció a mi mamá... No, verdaderamente... Cuando conoció a mi mamá, la más propia era Diana. Sí, no, no, ¿quién la viera? Ah, sí, también. Hasta vestidito plaza. No, pero por eso hacen estos videos de que digas qué decir y qué no decir en el trabajo Jodín. Eso era lo que ella se refería. Gracias. No era de tu trabajo Jodín de que... Sí, güey, claro, no iba a llegar con sus mamás, o sea... ¡A decir mamás! Es una versión horrenda, ¿no? ¿Cuál es el chiste que puse en TikTok? Ah, sí, señora, este... ¿Para qué? Para su hija, mi risa, para las lobas, mi longanismo... No, no, güey. No, güey, claro que no. Eres un albañil. A ver, Moni, I love it. Acá hay una que dice que durante el delicioso le pedía que ella le dijera a él, déjame embarazada. O cualquier frase similar. Como, préñame. Ajá. Eso no te debe dar pena, te debe dar miedo, güey. O sea, qué horror. O sea, su dirty talk era déjame embarazada. Embarázame. Préñame, préñame. No, hazme un hijo. ¿Tiene el calor de la noche? A mí sí me han pedido que diga... Es que a mí también me lo pidieron algo. Y no, y no, estuvo mal. La Netflix. A mí no me desagradó. Güey, pero qué miedo. Digo, no, me embarazo. Sí, se rompió. No, no, me encantó, pero sí me lo pidieron una vez. Yo tendría miedo. No, a mí nada más me embarazaron, pero fue consentido. No, a ver. O sea, un vato te dijo, dime que te embaracé. Dime que te embaracé. Y era, o sea, te lo dijo durante el momento, lo acordaron previamente. No, no fue como que nos sentáramos a firmar como de, en el minuto 145 te voy a decir qué más. Ay, tú no te acuerdas, güey, no. Pero todas esas experiencias lo hacían. No, no, es decir, más bien fue como que en el calor del momento fue como de, ah, dime que te embaracé. Y yo, claro que sí. Sí, güey, no sé. Y no estuvo grande. No sé, se me hizo rarísimo. A ti, Pri, alguna vez, pero sexteando, güey. Entonces, sí, o sea, como que sí fue de rarito, o sea, y la neta, pues, sí hubo una como, ay, ya terminé, muchas gracias. O sea, ya no lo seguí. Porque se me hizo raro, como que no me pude imaginar fogosear con el pensamiento de, uy, me voy a dejar embarazada y sola. O sea, como que cero me dieron ganas de seguirme tocando. Entonces, dijeron, no, gracias. No mames. Oigan, paréntesis, quiero saber algo, independiente un poco del tema. Este, en algún momento fingieron, o sea, mientras estaban sexeando, ¿cómo se dice? ¿Sexteando? ¿Sexteando? Cien. O sea, que tuvieras el celular al lado y estuvieras viendo Friends. Y tú decías, no, no manches, ¿ya sabes? Por supuesto. Oye, en algún momento que un vato estaba, estábamos sexteando, era novio, yo estaba muy aburrida, pero él estaba muy jordino, nos habíamos visto unas dos semanitas porque se había ido de viaje. Busqué en internet de que, este, libros eróticos, y como que iba como copiando cositas. Frases, ok. Pegar, pegar, pegarle. Y tú, inteligente. Chat GPT. Y yo, o sea, güey. Y viene un maratón de Harry Potter, ¿no? Y yo todavía lo recuerdo, güey, como uno de los mejores sexteos de su vida. Y yo, agradecele a Jimena López que escribió el libro de hace años. Yo también lo he hecho, pero siempre me sentí como culpable, ¿sabes? Como de, y yo, sí, claro, y a punto de dormirme. Y yo, y no vas a poner el celular en, con ruido para que me avisara. Y yo, oh, sí, qué rico, justo eso, ¿ya sabes? El sexteo cero me late, la verdad. Yo nunca he sexteado así tal cual, donde, o sea, como que, como cachondeo, pero nunca llegar a decir como, me estoy manoseando o, o sea, no. Yo tuve una relación a distancia. Yo tuve una relación a distancia. Nunca he sexteado tal cual así. Él vivía en Ciudad de México y yo en Querétaro y si era, pues, como más. Ya, ok. Sí, a distancia supongo que tiene más sentido. De acuerdo, sí, tiene sentido, sí. Bueno, a ver, sigamos. Fue muy largo. Este dice, me daba pena que siempre se le veía la rayita cuando se agachaba o se sentaba. Sí, eso sí da pena. Y, sí, eso, eso me pasó con. Es que a ver, fue hace rato que estaba, que estaba leyendo algunas de las respuestas. Yo decía, güey, es que qué difícil, porque sí, muchas se repiten. Pero aparte, son cosas que, chance, no desde el principio tienes la confianza de decirle a alguien. Como, güey, hueles a sope, ¿sabes? O, güey, bañate, te apesta el culo. O, güey, este. También chance, no así. Sí, sí, sí. Es que es eso, la forma. No, o sea, sí, güey, pero lo que voy es, si de por sí es difícil tener conversaciones incómodas sobre temas como el dinero, en la relación, las relaciones sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora imagínate teniendo la conversación incómoda de decirle que no se está limpiando bien cuando está leyendo el baño. Pero qué ansia que tienes que decirle tú a alguien sobre el higiene básico. O sea, no tendríamos que tener esa conversación porque debería de ser como un acuerdo. Ya sé, ya lo sé. Pero es que ya mejor me voy a parar porque tengo otra historia al respecto. Y no, no, no. Yo tuve que enseñarle a una pareja cómo se limpiaba cuando iba al baño a hacer popó. No, güey. Pero, güey, por ejemplo, este, güey. Qué chingados, no. O sea, sorry. Me sorprende. Esta es chamba de los papás cuando tienen cuatro años los niños que sepan limpiarse de niños y niñas. Me impacta lo mucho que has maternado fuera de Mauricio. Sí, güey. Oye, pero, oye, este de los mocos, por ejemplo, tú le decías de que, güey, qué pedo, tus mocos, límpialos, ¿o te aguantabas? Con el que sí fue mi pareja, sí se lo dije. Y era motivo de yo encabronarme que yo decía, güey, ya te lo dije una vez. O sea, entiendo que a lo mejor un día se te escapó uno, pero no mames, ya es todos los días. Claro, una cosa es la pasta de dientes abierta, güey, y otra que dije los mocos. Pero con el que me quiso pretender, la neta, o sea, fue debut y despedida. Vi los mocos y dije, ni pa' qué. O sea, ya no quiero maternar, ya no quiero educar, ya fue como, güey, esos son tus hábitos. No los quiero en mi vida, a la chingada. Sí, no, güey. ¿Qué me ibas a ventilar? No, 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 no. Güey, pero a ver, ¿cómo fue que le enseñaste a alguien a limpiarse el culo? Que no fue tu hijo de tres años. O sea, tú viste su culo y le dijiste por aquí, o sea, le agarraste su manita con el papel. Como lo hacen con unos globitos. No, teníamos mucha confianza, yo estaba en el baño, lavando de los dientes. No, pues sí, sí, había muchísima confianza, güey. Sí, sí, yo en esa relación fui como muy, no sé, pendeja. Eso también cabe en una sudadera. Pendeja. Pero, no sé, o sea, algo entré yo al baño y lo vi como se estaba limpiando y yo, ¿qué haces? No, ¿y por qué entraste cuando se estaba limpiando? No sé, por güey, o sea, X. No sé, o sea, fue del límite, güey, cierran el baño, mi güey ya está haciendo caca, no voy a entrar. No voy a entrar. Pero, güey, ojo. Yo, yo quiero, o sea, no negociable. Bueno, X. Sí, pipi, ya, pipi, ya se va a ponerlo en la puerta abierta, pero no informen la vida. No sé por qué entré al baño, no me pregunten, tengo lagunas mentales de esa época de mi vida. No te juzgamos, te juzgamos. Continúa. Pero sí, el punto es que entré al baño y vi como se estaba limpiando y fue como, ¿qué estás haciendo? Ahora tenemos acá. ¿Cómo se estaba limpiando? Por adelante. No, mami. Verga, güey. O sea, así, por enfrente. No, güey, le va a dar una infección. ¿Qué pasó? No, pues era vato, güey. Y todo eso chucadas. Aún así, le debe, seguro, güey. Pues no, porque se caen los huevitas. No, porque, ajá, se le caen los huevillos. Mónica, ¿eso te llevas a la boca? ¡Ay, cerca de él! Ajá. Si estás en la boca. Yo no, yo no. No, estoy odiando. Con esto vamos a cerrar la temporada, pendejas. No mames, que esto es nuestro cierre de temporada. Huevos y caca. Huevos y caca. Se llama rating. Pero bueno, vi que se limpiaba por enfrente y fue como, güey, ¿qué estás haciendo? Y me dijo, ah, me estoy limpiando. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿qué? ¿Qué? ¿Cuántos son? O sea, no entiendo. Y entonces ella me dijo, ¿qué así no se hace? Y yo, ¿no? ¿Cómo qué es? Mira, se hace así y literal, como niño chiquito, fue, agarras los cuadritos, los doblas y tal. Ya estaba ahí, ya no me podía salir en ese momento de esa relación. Y él como tomó el hecho de que le enseñaras, fue como, no, yo sé, o a ver, enséñame, ¿me limpias tú? ¿Me limpias tú? Sí, sí, me imagino. Como veintiocho, por ahí. Ay, no, güey, no, es que ¿por qué? Pero, o sea, limpiaste un culo de un güey de veintiocho. No, 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 limpié yo. Yo solo le di las indicaciones. Hermana, básicamente se lo limpiaste. Sí, no. Bueno, ya, ya no voy a contar mis anécdotas. La última es que un ex mío se mordía las uñas de los pies. Y me daba un... Güey, ¿cómo? Pues no sé, era muy flexible. ¿Y a él si le dijiste algo o no? ¿Qué clase de neandertales eran esos, güey? ¿Qué pedo? ¿De dónde sacaste eso? A ver. Iba a los museos de antropología y a las... ¿No les ha quedado claro que Moni le ha dado oportunidad a... A todos. A todos. O sea, a mí no me van a decir que yo no he dado oportunidad. Tienes toda la razón, amiga. A lo mejor lo que nos van a desfiltrar, güey. O sea, ya poner tantito como el... Un día te vayas de... De empezar a discriminar un poco. No, manches. Mira, más que a ellos hay que llevarte terapia a ti. Ya llevo tres años soltera en terapia justo para sanar eso. Ok, tengo uno bueno. Que siguiera a viejas voluptuosas en TikTok que hacen contenido sexy. Pero eso no da agoso, güey. Si yo veo a mi güey que está viendo solo viejas en TikTok, a mí sí me da cringe. No, ajá, pero no te da oso. O sea, más bien siento que es... Como coraje, ¿no? Ajá, ajá. O sea, no es de, ay, güey, qué oso que lo hace. No, más bien es, ¿por qué putas lo estás haciendo, güey? No, no, para mí sería... Estamos en la misma línea. Sí, sí, sí. No es agradable, ¿verdad? Ajá, exacto. Porque yo de pronto dije, ah, qué cómoda con el tema. No, no es agradable. O sea, es como celos o... Ah, sí, eso lo iba a decir. O sea, de respeto a ti. A mí no me da celos. O sea, como de, ah, no. Se me hace como creepy. Hay hasta memes, ¿no? Del sigue morras tres mil. ¿No? O sea, a ver, güey. Si sigue a una o dos morras, no sé, artistas, whatever, pues no se me haría tan raro. Yo sigo a un güey que hace... ¿Cómo se llama? Que es este... Ajá. ¿Cómo se dice eso? Leñador. Leñador. Yo sigo un leñador en Estados Unidos. Está divino. Ay, yo lo quiero para mí. Y todos sus videos son de él y es como de, esto es caoba. Es una caoba mamadísima, así. Y el otro... Y lo corta en cámara lenta, ¿no? Sí. No, y sin playera. Entonces digo, yo lo siento culpable por ver al hombrecito partir. Y aparte hace sonido, ya sabes, y el... Y yo... Y luego digo, güey. Y el cuerpo es... No, no, no. Te voy a pasar. En esta semana les voy a poner en el perfil, este, el link de este hombre leñador, pero no se me haría como creepy que siguiera uno de las cuentas. Ya si es un güey que todo su algoritmo es nalgonas y chichonas, pues chance sí me incomodaría, pero más por un tema de... de cringe que de celos, ¿sabes? Sí, o sea, lo que iba es... No, no es que esté de acuerdo, más bien, no sé si diría qué oso, más bien diría, güey, qué incómodo, o qué fuera de lugar, o qué, ¿sabes? Pero no que te dé pena, que le dé pena a él, güey, qué pinche oso ser ese cabrón, ¿sabes? Claro, claro. A ver, aquí tengo otro. Ah, bueno, aquí dice otra, lo ignorante que era, por decisión propia, hacía mansplaining a full. Uf. Uf. Pero todavía que era pendejo, mansplainaba, ¿no? Él sabe lo todo. También ese pedo, güey, sí, sí, súper incómodo de tener al güey así de que haciéndole mansplaining a mis amigas o algo así de, pues está muy fácil, mira, lo que tienes que hacer, y yo, cállate, pendejo, es tu negocio, ¿qué crees que no sabe? No seas impese. Sí, no, a mí me tocó un güey con el que no anduve yo, o sea, era como saliente, como datesillo de una amiga mía, que salió de Tinder y esa era como su segunda, tercera cita. Y justo estábamos hablando, porque al ver cada güey estábamos hablando de que, pues, no todas se sienten cómodas con el tampón para nadar, bla, bla, bla. Entonces, de repente, este güey empieza como a mansplainarnos a todas nosotras el rollo de los tampones y la menstruación. ¡Ah, mi hija! A ver, a ver, no, hermosa, no, mira, chica, chica, te explico, o sea, los tampones son súper naturales, no vas a tenerle miedo a ponerlos en tu cuero por las morras sienten porque la menstruación, chica, no, 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 pero, 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 funciona así, no, 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 y te ponía la mano con la cara y yo, cállate, güey. Si te acercas más de estos dos dedos, te voy a morder el huevo. Oye, pero es que el güey sabe muchísimo de la menstruación. No, güey, yo estaba ahogada de risa, güey, porque no lo podía creer, y la cara, mi amiga estaba blanca de la vergüenza, y yo, ándale. Hace rato alguien dijo que leyó uno de que se salió de la carrera de medicina, Ah, yo, 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 de que le daba cringe que se salió de la carrera de medicina porque él sabía más que los libros. No, eso está cabrón. Ah, güey. Lo bueno es que es sex. Yo también, yo también salí con un güey que él sabía todo de la vida, y me daba muchísimo oso, y ahorita vas a ver quién es, que, o sea, parte de lo que me hizo dejar de salir con él era que todo era una lección de vida, güey. Ay, sí, qué lindo. O sea, todo era una lección de vida, y entonces era, conmigo, pues, yo me aguantaba, ¿no? Pero sí íbamos con mis amigos a ser como de, y esto, ¿cómo te vas a sentir? O sea, reflexionaste con esto, y es como, ¡Ay, ya! ¡No! Sí, güey, o sea, como, ¡Güey, se me rompió la uña! ¿Y qué piensas al respecto? Pero te sientes mal por eso, puedes solucionarlo. O sea, lo único que tienes que hacer, ya sabes, entonces era como, ¡No, Balaylama! O sea, qué verdad es esto. Qué profundidad, qué hueva. Todo era súper deep, y todo era, y conmigo, pues, yo me aguantaba, pero me daba mucho oso que se dieran cuenta a mis amigas, o que se dieran cuenta a mi familia, ya sabes, que este güey siempre tenía la necesidad de, y al principio me agarró un poco como, con lo que te pasa a ti, Pris, de este rollo que fingen ser súper inteligentes, y entonces mi cabeza era como, ¡Güey, no mames, qué seductoramente! Y luego era como, ¡No, la odio! O sea, quiero estrellarla contra el pavimento, así de, ya sabes. Esto me pasó justo con un güey, salí con él como tres meses, me fascinaba, creo que ha sido del, one of the greatest sex que he tenido, y por eso como que me clavé con ese güey, y era muy inteligente, mexicano, pero todo el tiempo me hablaba en inglés, y hablaba como de cosas muy intelectuales que yo no entendía, y entonces, y hablaba de repente de quedito, cuando se ponía muy profundo, entonces, yo de que, ¡Verga! De que, o sea, tenía que ser como muy enfocada, y yo, ¡Verga, güey! O sea, era too much, o sea, yo siendo la más pocha, era exagerado, con este, ¡Hasta para ti! ¡Exacto! Pero yo que le mamo con mi español. a mí me daría muchísimo cringe, si yo salgo con un güey mexa, y el güey sabe que yo sé que él es mexa, y me habla la cita en inglés, sí me preguntaría, ¿Qué pasa? ¿Qué hago aquí? ¿Why? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo salí, yo salí ahí, y con uno que tú sabes perfecto quién es, y toda la date, era, fue en inglés, y era, you look amazing, oh, you have a nice body, yo no sabía, you're so good, y yo, oye, I'm very confused, ¿Era pocheo como de frontera? No, no, era en Querétaro, sí, era pocheo de güey lúcido, pero de Querétaro, de Querétaro, a mí estos vatos que, bueno, o sea, que saben mucho, o que fingen que saben mucho, pero que te hacen sentir mal por no saber, me cagan el doble, o sea, que es como de, este, por ejemplo, la relatividad, y preguntas, ¿no? ¿Qué es la relatividad? ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No sabes qué es? No, hijos de la verdad. ¿Cómo no? O sea, no, pues la guerra civil española, ¿cómo no sabes? Ya sabes, no güey, cero, no tengo ni idea, y ya sabes. Es como el cliente este de TikTok, ya lo vieron, digo, un poco fuera de lugar, ajá, del imperio romano, de que cada cuánto piensan los hombres en el imperio romano. Urgé preguntarle a mi esposo. Yo también le quiero preguntarle. A ver, ¿qué es? ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto piensan en el imperio romano? ¡No es cierto! Obviamente vieron el trend y ya saben. Cero, ¿eh? No, pero sí vi a una psicóloga que habló al tema. No, pero creo que tenemos el crew más deconstruido del mundo. Sí, 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 ¿Cuántos potes son? A la prensión. ya, no, no. Las intensivas muy cabrón. Estos son como en curso intensivo. Sí, ellos de que son mujeres, no digan nada. De uno a otro, de uno a otro, así. ¿Te reúnen antes de venir? A ver, chavos, entonces repetimos. Si nos preguntan, sí, si no nos preguntan, no. ¿Listos? Bien. A ver, yo tengo otra que dice, me decía que su kink era hacer roleplay usando pañales. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No, güey! Igual, no da cringe, da miedo. Sí. Porque sexualiza un bebé. Pañal, güey. O un viejito. No, no lo había pensado así. no, 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 eso me da miedo. Sí, ¿qué tiene de, qué tendría de hot o como de. Esas es como las cosas raras de My Strange Addiction. Ajá, sí, sí, de la gente que le gusta. Es como de jabón y así. Es como de nada, ¿eh? ¿Y cómo te fue a ti con eso, Moni? ¿Y cómo te hizo sentir eso? Ojalá hubiera usado pañal, güey. Mira. Siento que ese, ese kink habla de, de algo más. Creepy, güey. Para tu existencia. Mira. Sí. Sí. Oigan, aquí hay uno que, eh, sí me gustaría que lo platicáramos, ¿no? Nosotros cantamos en la influenciada. A ver. Dice que a veces no iba tan glamoroso cuando se tenía que ir muy glamoroso. Ok. Me ha pasado. Me ha pasado. Que a veces era el hombre no va. No, 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 es como el Justin Bieber con la Jey. Y estás diciendo un look que está dentro de todo. O sea, el voto no se va de que wey en pants, pero no se va como se debe de ir. A pesar de que le hablaste de la. No respeta el código de vestimenta. Sí. Eso está, a eso para mí también se me hace culero y aparte no solo me da pena, se me hace feo conmigo, ¿sabes? Es una parte de respeto. Es una parte de respeto. Yo lo considero una parte de respeto, la neta. Sí, totalmente, Sí, güey, si quieres estar en tus fachas todo el día en la casa y están en confianza, está chido. Yo soy bien fodonga, la neta, pero si me pides que me arregle porque es algo. La más producida. De código de vestimenta o lo que sea, count on me. Claro. Justo en mi boda, que era de etiqueta rigurosa, eh, nuestra hermosa y bella Katia fue vestida preciosa de pieza a cabeza, pieza a cabeza y su ex iba con jeans. No. No seas más boli. En nuestra mesa, ¿no? Botitas como cafés, como, no estaban feas las botas, pero unas botitas cafés. De jeans, cabrón. De jeans y una chamarra de cuero, café. No, ¿quién bonita? Estaba sin mamón, güey, era una boda de etiqueta rigurosa. O sea, era la única persona que no cumplió. Uy, no. Con la vestimenta, que sí da coraje. Y es como, ¿What the fuck? Y no, y no es como que no te vas a dar cuenta, güey. Y Katia iba como reina con un vestido precioso, divina, toda producida. Sí, no, y además, o sea, creo que no tiene que ver ni siquiera con un tema de presupuesto, ¿no? Porque hay, hay, hay formas accesibles de vestirte de una manera, a lo mejor un poquito más apropiada para el evento. Y también, los eventos se adecúan mucho al tema, este, pues que está buscando los que te invitaron, ¿no? O sea, quienes son los anfitriones. O sea, este señor tenía definitivamente para tener un traje, y Katia me dijo después de que, güey, tiene trajes, o sea, no era, no era un tema de, es lo único que tengo que ponerme. Pero sí, yo estoy, yo, ajá, fue por. Entonces, es total y absoluto una falta de respeto, Exacto. Pero güey sí le dices, ¿no? O sea, si ella sabía que este güey sí tenía, le dices, oye, compa. No, dice que ella no quería hacer conflicto y ya estaban en el pico del conflicto. ok. Determinamos. Entiendo, la entiendo a ella perfectamente porque ella cumplió su parte. Y que no era su responsabilidad, y no es su responsabilidad traer a un cabrón de treintón. Porque no debemos maternar vatos. Exacto. Yo tuve un güey. Ya fui a terapia, suéltame. Yo tuve un güey que teníamos el mismo problema. Caca con ojos. O sea, genuinamente. Bueno, así le decíamos. Así es su apodo. No, no. Así le decíamos. Así le decíamos a Prepu. A Prepu, caca con ojos. finísimas personas las queretanas. Pero justamente este güey era, me daba mucho coraje porque yo me arreglaba mucho, tiempo y y sentía que no había como la misma reciprocidad para un evento. Si el güey no era tan fijado, bueno, pues ya yo me iba a acostumbrar o no, si le gustaba el estilo o no para ir al cine. Pero si era, oye, tengo un evento de influencers, ¿me acompañas? Sí. Y el güey llegaba en bermudas y tenis. Ya. Y era como, no. O sea. O pregunta güey, si no estás seguro, pregunta cómo es. Y yo hubiera preferido que me dijera, no, oye, ¿sabes qué? Voy a salir de la oficina, me voy a cambiar y te alcanzo después, o, ¿sabes? ¿Y por qué en la oficina estaba con bermudas? No sé, porque era rarísimo. Ay, guay. Porque gracias a Dios es ex. Gracias a Dios es ex. Pero, pero a lo que me refiero es como, como ver el esfuerzo de, pero para mí, justo, era una falta de respeto porque era como, no me importa, no me interesas tú, no me interesan tus eventos, no me interesa lo que para ti es importante, bye, ¿no? Siento que. Regresando rapidísimo al tema del budget, siento que en todos los budgets puedes verte, te puedes ver bien, o sea, o ad hoc al evento al que vas a ir, no tiene que ser nada de marca, nada caro. Con un pantalón de vestir. Y un pantalón de vestir puede haber de todos los budgets. O sea, no siento que. Para todos los presupuestos. Exacto. Y un evento de influencers, que no sea nada de gala, nada ni red carpet, puedes irte con unos jeans y una, una playera negra, wey. Pero no en chiles, wey. Que se vea limpia y ya. Sí. Puede ser la más barata de lo que sea. Les iba a contar, de que hace rato no, ¿quién le está platicando a ustedes? Del wey que me dijo de que, oye, o sea, cuando salimos, después de haber hecho match, pero en tus fotos sales con el pelo suelto, o sea, ¿por qué te recogiste el cabello? Te da más edad, y pues la verdad, a mí no me gustó el peinado. Yo, traes una playera con zapatos de vestir, marica. Tú no tienes ni puta idea de cómo, de la imagen de nadie, ni tienes el más mínimo sentido de la pinche estética, así que. Gracias. Pero además, qué agresivo llegar a decirle eso a alguien cuando, qué reatas tienen que ver una cosa con la otra, cuando en el caso. De no decirle nada de sus zapatitos con playera, hijo de galán puta. Justamente, si yo me puedo aguantar el comentario de que me saben a mierda, tus putos zapatos de vestir con tu pinche playera, tú aguántatelo. Yo creo que, deje el pelo. Y estamos hablando en casos extremos, como de güey imbécil, estamos hablando como en casos extremos de güey imbécil, que ya no va a estar en mi relación, y de morra que ni alcaza, ¿no? Pero cuando ya estás en una relación y quieres hacer como un énfasis en cosas que te gustan y no, hay formas. También. ¿Sabes? Por ejemplo, yo con Javier soy muy, muy, este, como muy incisiva, de que me encanta verlo con camisa de colores claritos, ¿no? Y entonces, cuando se pone algo que me gusta, le echo muchísimas flores, ¿sabes? No. Pero no significa que cuando se ponga algo... No estamos en la policía inversa. No. Pero cuando se pone... El refuerzo positivo, dices. No. Pero cuando se pone... No, sí, está bien. O sea, de que... Te voy a decir por qué, porque cuando se pone algo negativo, o sea, bueno, no negativo, cuando se pone algo que tal vez no me encante cómo se ve, no es como que... ¡Se te ve culero! ¡Qué horror! O sea, y él hace lo mismo conmigo. O sea, él es como de, no manches, me encanta, me encanta cómo te ves de rojo. ¿Sabes cuántas cosas compré rojas ahora? ¿Cuántas? ¡Dies! Bien. Porque fue como... Ay, güey, qué chingón. A mí me gusta. Y aparte, muchísimas gracias. De nada, baby. Este, pero ¿sabes? O sea, fue como, él está poniendo atención y buscando qué cosas le gusta, cómo se me ven, y me refuerza eso. Pues, ¿por qué no hacer lo mismo? Ajá. Entonces, siento que hay formas, ¿no? Claro. Oigan, pues ya para acabar con este episodio último. ¿Cómo? ¿Eso fue rapidísimo? Sí. Me gustaría que si tienen alguna persona al que quieran compartir, lo hagan. No sé si todas, yo personalmente la verdad no se me viene ninguna a la cabeza, como que tan específica, creo que ya mencionaron varias importantes, pero si hay alguna que digan como, güey, no me quiero ir sin dejar de compartirles esto, creo que estaría chido. Yo puedo empezar. Venga. Me daba muchísima pena que hablara mal de su ex. Ok. O sea, me daba pena porque, porque lo hacía en frente de mis amigas o de, ¿sabes? Y era como de, no. Y decía, no, es que cuando yo estaba con la loca, ya sabes, y es como, no, no digas eso, porque si cortamos yo voy a ser la loca, ¿sabes? Y yo puedo ser muy loca. Tengo tiempo darme cuenta que, que el escuchar a un vato expresarse de esa manera, de una persona con la que estuvo, es una súper, hiper, mega recontrarretla. No gasta de las mamás, Tanto tiempo, güey, me dio una vergüenza ya cuando me di cuenta, chica. Me di pena yo. O que le hablara mal a, a los meseros, o que le hablara mal al servicio, que fuera prepotente. A sus mamás, güey, también. O a sus mamás. Pero me daba pena, güey, o sea, ya estás en el restaurante, y es como de, ¿pero por qué? Ya sabes, y tú. No, güey, y yo. Y era como, no, no, y quería, es más, en algún momento, me dio mucho coraje que, trató muy mal a un mesero, dejó menos del 10 de propina, y cuando nos paramos, se paró el primero a pedir el coche, del valet parking, y yo me regresé y le dejé un billete al, al mesero. Ok. Pero no me atreví a decirle nada a él. Ya. Era como de, perdóname, güey, ella es un imbécil. Y yo sigo con él, porque soy más pendeja, pero, o sea, si no, el estado bien. La verdad, 100%. ¿Quién sigue? ¿Quién más? ¿Quién quiere compartir? Es que yo. Ajá, yo también tengo una, ¿vas? Ah, bueno. A mí me da muchísisísísísísísima pena, Gena, y me llego a pasar con mis últimos dos, de que no estén al tiro de ser anfitriones cuando nos toca recibir a alguien. O sea, si están en la pendeja, o están sentados, o más mis invitados, están como colaborando, o participando en el, en la cena, en la carne asada, o lo que sea, más que mi pareja, que se sienta. Patrón. Se sienta patrón, o se sienta huevón, a chingarse a su cheve viendo que todo el mundo está en chinga, no mames, no puedo con eso, ojete huevón. ese es el cabrón. El dios huey, me da cringe, y digo, no, yo no ando con este pendejo, discúlpenme. Era broma, se coló. Era broma, se cancela huey. Era el del Uber, se ve regreso. No me puedo huey, si me da, no, así. Güey, con toda la razón, si te toca ser anfitrión, eres anfitrión como te gustaría que lo fueran contigo, güey, cuando te toca ir a casa de él. Más cuando comparten espacio, güey, pues están recibiendo gente en su casa, o sea, por ejemplo, aquí en la anfitriona, 10, 10, la verdad. Ay, según yo soy muy mala anfitriona, pero thank you. No, para nada. No, ahorita aparte andas pollito. Sí, o sea, no. Digo, ya que nazca, te vamos a exigir más. Sí, claro, chica. Yo creo que a mí, uno de los cringe más grandes que tengo es que se acodo el vato. Ay, broma. Eso también se repiteó muchísimo. que me da, güey, me emperra, y en algún momento salí con un güey, con el que sí ando de. Pero, este, el vato era de que íbamos a comer con mis, o con otra amiga mía y su novio, e íbamos nos cuadrón, y hija, jala chingada, y de repente el vato así al lado mío era como de, pásame dinero aquí abajo para que parezca que yo pague. ¡No! Y yo. ¡No! Ay, yo sí lo hice. Ay, Yo sí llegué a hacerlo. Amigas. ¿Qué? ¿Qué tú le pasabas el dinero? O que llegara la, o sea, me daba cringe que fuera Ecuador, incluso cuando estábamos solo él y yo, pero con más personas, en el que es la cringe. Sí. Que recibiéramos la carta y que, ¡Wow! ¡No mames! ¿200 pesos un trago? ¡No mames! ¿Cómo que está carísimo, güey? Por la cuenta ahí. No mames, ¿150 unas papas a la francesa? ¡No, no, 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 no! Y que llegara la cuenta ahí. ¿Quién cogió? Diana, de lo tuyo, son 150, son, o sea, güey, ay, no, no, no. Pero no puedo creer que te pidiera por abajo de la mesa. Para que pareciera que él pagó. Exacto. O sea, eso es como que lo eleva a otros niveles. Yo no, yo lo, o sea, yo lo hice porque fue como, íbamos a ir a comer con mi mamá, mi mamá, mi abuela, mi hermana y mi sobrino, era cumpleaños de mi abuela, y este, y entonces me dijo, no, pues es que no, o sea, yo, a mí no me va a alcanzar. Entonces, dame dinero. ¿Para qué? ¿Para su comida? ¿Para la tuya y la de él? Para su comida. Y entonces yo le di dinero, porque le da, o sea, a mí ahí lo que me causa conflicto es como de, güey, pues si no traerás no pasa nada y yo pago, pero por qué querer fingir que pagaste. Exacto. Yo acordé y fue la quejas el pedo. Yo pago, yo pago, porque está algo maro, pero que me digas que te lo pase por debajo. Y sí le dije, le dije como de, no pasa nada, o sea, yo pago lo de los dos. Y es como, no, 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 o sea, yo necesito que parezca que pague yo. Y fue como, bueno, ok. Entonces le di el dinero en efectivo y llegamos al restaurante y a la hora de la cuenta fue como de, ah, no, lo nuestro, ya sabes, y yo. Y hubo una parte de mí que fue como. ¿Y tú pagaste de los dos o pagaste tu parte nomás? No, lo de los dos. Ah, hijo de la verdad. Sí, o sea, y fue como, pues no pasaba nada. Si yo decía, ay, yo pago, es el hecho de toda la situación. ¿Por qué fingir? Sí, qué asco. No, pero sí, sí pasa, más de lo que crees. Eso de la CODES está. En ese aspecto, otra cosa que está el GT, güey, es el, oye, quiero ir a tal, vamos a ir a tal lugar. No, pues no puedo, no me alcanza, puta. Bueno, pues está bien, güey, no pasa nada, porque a lo mejor tú solamente traes para lo tuyo también y que se envergue el vato. Ah, sí. Es una falta de respeto que me hayas dejado, o sea, te dije que no traía, o sea, y fuiste con esos güeyes en vez de quedarte conmigo. Sí, sí, yo tenía un buen de ganas. Es que yo tenía un antojo. Y yo sí tenía dinero, cabrón. Sí, güey, también esa es la otra parte que. No, eso de CODES, híjole. O hacer planes en pareja para lo que les alcance para los dos, claro. ¿Sabes? O sea, es como de, ah, ok, güey, pedimos pizza o que hacemos algo. O unos taquitos o, sí, sí, tampoco es a huevo. ¿Alguien más? Sí. Oh my God. Yo ya tengo más, o sea, yo podría hacer todo un episodio, pero creo que la que más me da de mis exes. Ay, no. Este, de algunos. No, no, ya, ya, suelte las peores, pero es las malas pedas. O sea, la mala copa. La mala copa. Puta, güey. No, 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 es que tu ex era una follita. ¿Cuál de todos? Tengo tres con unas pedas. No, pero. Sí, tener que aguantarlo en la peda cuando tiene mala copa. cuando es mala copa. Ajá. Y está, o sea, está el pedo que dices, así, pero está el pedo que es, es. En con gronquero. Güey, ajá. El pedo que echa, el pedo que, que se pelea. Sí. Ah, no, qué pena. O sea, qué, qué pena. Es imprescindente, güey. no, es que te estaba viendo, no, no, les conté hace, les conté hace, no me acuerdo si hace ratito o ayer, del, del güey con el que anduve, que no importa dónde fuéramos a tomar, con mis amigas, él y yo, con mis papás, al antro, donde sea, se quedaba jetón. Tres y media de la mañana, porque además era súper aferrafter, güey, tres de la mañana, con un güey hasta su verga, que yo tenía que andar cargando, que me sacaba dos cabezas, o sea, güey. No, mal. No. Pero no sé si hubiera preferido al borracho bulto, que al borracho peleonero. No hay ninguno, güey. Sí, no, no, pero. Te lo ahorras. Idealmente el borracho bulto, idealmente el borracho bulto, porque el borracho peleonero, te lleva a lugares. Te pone en riesgo también. no, a mí, con ese sí me tocó pasarla mal. En varias ocasiones que yo decía, ya sabes, y tener que hacer el, no, no, cálmate, no, cálmate, ya sabes, y ay, no, 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 Francisco, tú no eres así. Ay, no, 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 no. Oigan, pues qué emoción que nos pudieron acompañar en este episodio, muy tranqui, muy divertido, muy quemados, muchos también. Estamos muy felices. Estamos muy felices con el resultado de este podcast hasta el momento, y también muy felices de lo que viene, ojalá ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotras, no sé si quieran compartir algo de final de temporada, chicas. Hame esta dinámica. Me mamó esta dinámica, tener a la comunidad siendo partícipe también de la conversación, está súper chido, así que me gustaría también invitarle a la banda que nos esté viendo, de que, wey, si les gustó esta dinámica, podríamos replicarla también. Para que no todo tiene que ser sobre nuestras propias experiencias, también pueden ser ustedes y podemos reírnos también de la desgracia de ustedes. Ya se dieron bastante de la nuestra. Exacto. Entonces, está, estuvo súper chido, hasta se nos hizo, bueno, a mí se me hizo de volada, sí. Entonces, la neta, está chido, me da mucho gusto estar con ustedes, y que haber tenido este gran, gran, primer probadita de, de este proyecto, donde vamos a hacer seis cabezas súper chingonas, y darnos el tiempo y darle la prioridad para sacarlo adelante, así que estoy muy feliz, y espero que esto siga teniendo mucho futuro. Por dos, por tres. Sí, y también me da mucho gusto que se haya concretado algo que platicamos mucho, 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 mucho tiempo, y que aunque acaba la primera temporada, este, también siento que el grabar estos episodios a nosotros, nos ayudó a conocernos más, ajá, y entonces, amo que además de que estemos haciendo un proyecto chingón, se sigue fortaleciendo un vínculo de amistad padrísimo, entonces, independientemente de, si a ustedes, allá en casita les gusta o no, los otros lo estamos gozando, y creo que eso ya vale por diez, las quiero un montón. Ay, las quiero mucho. Las quiero mucho. Gracias por aguantarme todas mis lloridas. Ha estado brutal. Todo el behind the scenes era Fer llorando. Gracias. Por algo. La primera para el próximo episodio es, todas las veces que Fer ha llorado y por qué. Ya no, sacar con el bullying chingón. La madre. Oigan, pero no, qué padre, aparte siento que esto nos sirve a todas como terapia, y como, o sea, externar muchos de nuestros pensamientos, que como lo decías, creo que lo dijiste tú en episodios pasados, que nos contamos cierta historia que vivimos en nuestras cabezas, y suena tranqui o cagado, y de repente te das cuenta que es un trauma que traes, y externarlo, y escuchar otras cinco cabezas que te digan, espérate, o sea, este feedback y además más los comentarios y demás, siento que es una gran herramienta para utilizar esa mierda y convertirla en abono. Ajá. Ahí que, que profundasas. Una sudadera que digan. Una sudadera que digan. Gracias también a Sunshine, porque está espectacular el lugar donde nos invitas a grabar, y además nos sirve para desconectarnos, nos conectamos únicamente con este proyecto, nos concentramos en esto, y siento que eso también está súper padre, y al equipo de Homeless, ¿no? Sí. Para un cañón. Sí. Y la paciencia que nos tiene. No saben lo difícil que es grabar con seis pendejos. Y a ustedes en casa, que vieron todos los episodios, que comentaron, que vieron los estrenos con nosotros, que se rieron de nosotros, que estuvieron de acuerdo, que no, que lo compartieron. Neta, no saben lo que significa, porque este, es un volado, ¿no? Hacer un proyecto así en redes es un volado, y lo estamos haciendo con mucho cariño para ustedes, y entre nosotros, y qué bueno que se note, ¿no? Ay, sí, ha sido un viaje padrísimo. Estoy muy orgullosa de ustedes, y de lo que hemos estado haciendo en Seis de Copas, y las admiro, el triple, de lo que las admiraba, el primer día que las vi, cuando cenamos, verdaderamente. Qué romántico. Sí. Una sudadera que diga. Moni. Hoy vamos a vivir con pura sudadera. Te choca, te checa. ¡No! ¡Casi se nos vio! ¡Se salvó! ¡Se salvó! ¡Venga! ¡Se salvó! ¡Se salvó! También, que nos pongan qué episodio fue el que más les gustó, ¿no? Sí, y si tienen ideas de temas que se les antoja, que digan, oiga, no, ahora quiero que extiendan más este tema, o quiero que hablen acerca de esto, déjenlo en los comentarios, de verdad, nos enriquece muchísimo saber, ¿qué les interesa a ustedes? Ha sido un deleite estar con cada uno de ustedes. Les agradezco enormemente que me hayan abierto las puertas de su corazón, después de que Fer les puso una pistola, y las formé. Me reforzó, pero fue muy rápido. Sí estuvo un poco forzado al principio, es que nunca sé cómo se... Cero. No, cero. Tí forzado. Es que yo siento que hubo que yo lo sentí súper orgánico, güey, como que Moni llegó a nuestras vidas, y yo fui inmediato, o sea... Parpadea tres veces y está siendo secuestrada. A mí Moni me cae increíble, y jamás podría pedir otra. Pero no sé si se han dado cuenta que soy súper así, o sea, que sí es... No, hombre. Hola, les presento a nuestro nuevo miembro. Sí. Bueno. Pero ya, esto, ya no habrá miembros aquí, no se preocupe. También sabemos que hubo temas de, en donde nos faltó profundizar un poco más, con los que nos quedamos ganas, a lo mejor ustedes también. Nuestros tropezones, nuestros brontosaurios. Entonces, a ver. Sí, sí. Pero este proyecto es así, es buena onda. No, y que nos digan si hubo algo en donde les gustaría que justo profundizáramos, y a lo mejor una parte dos del mismo tema. Sí. Les deseo que encuentren amigas como las que tengo en esta mesa acompañándome. Se amamos. Las amo con todo mi corazón, qué orgullo tenerlas, qué orgullo lo que son, qué admiración, increíble esto, las amo, y bueno, pues esto fue el último episodio de la primera temporada de... ¡Seis de Copas! ¡Bye!